¡Fraile! ¡Es él! ¡Aramis! ¡Tira! ¡Perdonadme, padre, porque he pecado! ¡Undecidme, hijo, que aflige vuestra alma penitente! ¡La culpa, padre, la culpa! ¡A la culpa! ¿Y de qué eres culpable, hijo? ¡De no poderes deponer mi espada! ¡Yo soy lo que soy! ¡Un espadachín! ¡Un espadachín! ¡Chín! ¡Lo comprendo! ¡Lo comprendo! ¡Pero tú eres lo que quieres ser! ¿Usted cree, padre? ¡Eso cree! ¡Rezad! ¡Nunca más luchar! ¡Dejad la espada y la culpa! ¡Y rezad! ¡Yo también lo haré! ¡Aquí los tres, todos juntos, rezad! ¡No sirven ni hablar! ¡Vuestro deber es parar y rezar! ¡Y si vuestro deber fuera a defender a un niño! ¿Usted qué haría, padre? ¿Un niño? Por un niño soy capaz de empuñar una espada y un machete si hiciese falta. ¡Así se habla, hermano! ¡Porto! ¡Aramis! ¡No te queda nada mal esa falda! ¡Vaya! ¡Este es el hijo de D'Artagnan! ¿Te lo puedes creer? ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Relax! ¡Aramis! ¡Déjate de tonterías! ¡Te necesitamos! ¡El rey está en peligro! ¡Es tu deber! ¡No! ¡Basta! ¡Lo he dejado! ¡Dejadme solo! ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Constant nos está buscando! ¡Uníos a nosotros! ¡Os necesitamos para convencer a Atos! Mira, mi padre me dijo que siempre vos erais la cabeza del grupo, que nadie podía resistirse a vuestras palabras. ¡Uno para todos y todos para uno! ¿No quieres dejar de repetir esa frase? ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Marchaos! ¡Aramis! ¡Quítate la falda! ¡Portoos! ¡No me seas vulgar! ¡Quítate la falda! ¡Te he dicho! ¡Yo te he dicho que no me seas vulgar! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No quiero! ¡Lo siento por todos! ¡Perdóname! ¡Pero he cambiado! ¡No! ¡El que tiene que perdonarme eres tú! ¡Perdonadme, padre! ¡Perdonadme, padre! ¡Perdonadme, padre! ¡Perdonadme, padre! ¿Por qué voy a pecar una vez más? ¿Y cómo? ¡Aramis! ¿Querés áramis? ¡Nuestro antiscano es un espadache! ¡Ya!